Mire, ¿qué le puede decir usted a todas aquellas personas que deciden quedarse en casa y a lo mejor...? Que le echen ganas a trabajar con usted el tiempo porque es necesario trabajar. Es necesario trabajar porque acuérdese que en algunas ocasiones todos tenemos necesidad en nuestros hogares. No tenemos necesidad en estos hogares y lo que uno alcanza, echen ganas a la vida. Sobre todo el costo de la canasta básica, los productos de prima. Sí, imagínese que antes todo estaba cómodo y ahora todo está bien caro. Y entonces el dinero no alcanza. Entonces como pueda uno hay que rebuscarse. Realmente es algo sorprendente, mis amigos, mis suscriptores y todos aquellos que habrán de ver este video. Quiero mostrarles cómo luce la calle completamente desolada. Pero acá esta jovencita ella me notifica que si bien es verdad que tiene su esposo, compañero de vida. No obstante están trabajando. Pueden apreciar no hay ni una sola persona más vendiendo. Vendiendo. Solamente las dos. A todas las personas que cuando lo quieran venir a comprar, estamos ubicados aquí en la placita de la Feado del Espino. Por lo menos yo vendo fitianes, ayote, pepino, cejote, frijol fresco. O sea, todo lo que usted necesita de verduras acá lo puede encontrar, lo puede buscar. Acá estamos. Bueno, bueno. Eso sí va que mientras está así siempre lo mojamos. Pero eso no importa, lo importante es a ver si con lo que uno lleva. Vamos a hacer un enfoque a lo que es y le voy a preguntar los precios. De alguna manera para que se animen los amigos a, de alguna manera, apoyar al, así como ustedes que son emprendedoras. Digo yo a veces el emprendedor, en este caso las emprendedoras. Acá tenemos lo que son los pipianes. Son estos. Piacitos. Son a 4 por el dólar y a 6 por el dólar. También tenemos limones indios. Limones indios. ¿A qué precio están? Están a 15 por el dólar y 20 por el dólar. También hay guayabas. Tenemos las ricas y deliciosas guayabas. Muy pero muy grandes para que usted pueda venir a comprar. ¿Ayotos tiernitos? Los ayotillos tiernitos. Quedan pero súper súper ricos cuando le saben dar el toque perfecto. Los que saben el... Y las amas de casa en la cocina. Pepino, ayotes, perdón. Sí. Y también ejotes. Y también tenemos los ejotes. Bien tiernitos, es criollo. Y también como les mostraba aquí puede encontrar la verdura fresca. Este asoleado o esté lloviendo. O sea la verdura siempre la mantenemos fresquita. Y también puede encontrar aquí demás cosas. Ya muchos años de laborar en este sector verdad? Sí, ya tenemos casi 15 años tengo yo de trabajar acá en Aguatapán. Casi 15 años ya. Casi 15 años. Bueno, bueno. Amigos de diferentes partes del mundo yo siempre... Y confiando también en el alcalde vayan que no lo vaya a quitar de acá. Porque este es el único trabajo que nosotros tenemos para sobrevivir. Y entonces esa es mi única palabra. Ok, ok. Que el alcalde siempre los mantenga aquí. Y que... Y que... O sea... Y si algún día los cambia ya pues te los de un puesto algo mejor. Ajá. Porque... Acá... Los buscan las personas verdad? Los clientes. Y ya si los mueven de acá perdemos a nuestros clientes. Sí, sobre todo que hay hijos y hay una... Hay múltiples... Yo tengo mis hijos que mantener... Múltiples gastos que de pronto y sobre todo con la crisis no local sino que... Eh... Es global la crisis. Los... Productos de primera necesidad. Que de pronto llega el recibo de energía eléctrica bien cargado. Entonces hay que sufragar todo. Y bueno, y las verduras que nosotros vendemos o sea son al día. Porque... Hay veces... Los han pasado cosas que... Por... Que los... Mueven... Y a nosotros se los pierde la verdura. Hay veces este... No podemos vender. Porque se pierden las verduras. Y entonces... Es lo que le pido al señor alcalde. De verdad que no los vaya a casar. Quitar de acá. Porque si no... O sea los quita una fuente de trabajo. Sí, este video... Este... Eh... Sin lugar a dudas va a llegar hasta lo que es... Nuestro... Alcalde... Gustavo... Eh... Perdón. Nuestro alcalde... Juan Carlos Cepeda Marroquín. Como pueden ver acá. También está la... La... La muchaca. Ella está trabajando. Súper, súper. Están súper atrasadas acá. No los detiene ni el agua. No los detiene nada. Eh... De manera de que también... Eh... Mostrándoles a todos mis amigos que están... Eh... Siguiendo este canal de YouTube. Mi bello El Salvador. Ya sea en la Unión Americana. En Carolina del Norte. Raleigh. En Los Ángeles, California. Saludos especiales. De igual manera en Houston. Odir Sánchez Iglesia. Bendiciones. Acá tenemos estas... Jovencitas emprendedoras. Eh... Que aún como pueden hacer... Ver acá. Solamente ellas están laborando. Y si lo están haciendo es porque saben la necesidad de los... Múltiples gastos que hay que... Eh... Que... Que tenemos... Eh... Como familia. De manera de que... Eh... También... Eh... Quiero... Esto no lo menciono en los videos normalmente. Pero... Si de alguna manera hay personas que desean ser... Ese sentido de solidaridad. De empatía. Pues... Aquí están. Y... Venir a... A visitarles. Ellos nos están pidiendo. Ellos están trabajando. Pero con lo que ellos si les estarán muy agradecidos es que les vengan a... A comprar sus productos que están comercializando. Que... De la manera más digna. Y... Eso es lo que ellos piden. Que... Ellas piden. Que... Les visiten acá en... La... La cita El Alfredo El Espino. Bueno bendiciones. Fuerte abrazo. Gracias Juan. Bendiciones. Bienen.